Música 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 Que domicilio tienes? Calle Madera número 14 Oscar que? Oscar Armando Dominguez Dominguez Te dedicas a esto? Si Y para que lunas? Pues la verdad no me dedico a eso Pero se me hizo fácil estaba la luna tirada Y pues la necesitaba Si Se me hizo fácil la mera verdad Ando trabajando en la cebollera ganicia Y para que la culpa la luna? Pues la culpa iba a poner un tejabán Estaba tirada a la tumbola y se me hizo fácil Se me hizo fácil agarrarla ahí Como tenia un cordoncillo nomas de temiandola Y es fácil robar Es fácil robar Pues la mera verdad no No es fácil robar No es fácil robar Y por que lo haces? Pues la mera verdad porque se me hizo fácil Por eso agarré la luna esa Porque se me hizo fácil agarrarla Entonces por que dice que no es fácil robar? Porque Porque aquí están las consecuencias Porque no es la primera vez que lo haces No es la primera vez que lo haces Han sido varias veces Pero La verdad no es fácil robar No es fácil robar Es fácil robar Tocque ubicá Dostérnidos Conectores Camino